¿Alguna vez has comprado algo y unas horas después te arrepientes por haber gastado tanto dinero? Para nuestra suerte existen las devoluciones Eso no me lo esperaba Pero la realidad es que cuando queremos devolver algo los empleados nos hacen preguntas Y usualmente se enojan porque ya no queremos el producto Así que muchas veces ya no regresamos las cosas por pena Pero ¿Cómo reaccionarían los empleados si acabo de comprar algo de $2,000 pesos y regreso en 10 minutos a devolverlo? Vamos a hacerlo y ver qué pasa En este super solo compraremos unos chicles para devolverlos después Buenas tardes ¿Se enseguida le compro? Sí, gracias ¿Sería todo verdad? Sí, por favor ¿Con tarjeta? Con tarjeta Ya estoy afuera del Soriana con mi compra que fueron estos chicles de sandía Me costaron $18.90 así que $19 pesos Los compré a la 1.26 con 50 segundos Así que vamos a esperar los 10 minutos y vamos a devolver estos chicles Ya habían pasado los 10 minutos así que regresé Hola, buenas tardes Quería hacer una devolución de esto ¿Qué sería? Los chicles nada más ¿Pero por qué sería la devolución? Porque ya no los quise, eran de otro sabor No sé si quieres esperarme, no veo Pero ahorita la máquina la trabaron y no puedo hacer devoluciones Algo anda mal Pero no sé si quieres esperar ¿Cómo cuánto tiempo tardaría? Básicamente una hora ¿Una hora? Ah, ok Así es Sí, no podría ser ahorita devoluciones No, bueno, está bien, muchas gracias Sí, gracias Amigos, no puede ser Me negaron la devolución de los chicles Usaron la vieja confiable No hay sistema La verdad yo creo que sí se lo inventaron Porque en todas las cajas había servicios sin problema Pero bueno, entiendo a la señorita Tal vez es demasiado pesado hacer una devolución Estamos llegando a Home Depot para comprar algo de precio regular Aquí en Home Depot quise comprar algo random Y elegí esta taza de baño Muchas gracias Amigos, aquí está la tapa de baño Excesivamente cara, por cierto Cuesta la mitad que algunos inodoros completos 749 pesos La verdad que aquí no me quiero esperar nada Quiero entrar luego, luego Ahorita lo acabo de comprar Así que voy a ir de inmediato 5 minutos después regresé Hola buenas, para una devolución Sí Lo acabé de comprar hace como 4 minutos No has salido de tienda, ¿verdad? No, sí, salí, fui al coche y regresé Es que ya no lo necesito ¿Será cambio o devolución? ¿Devolución? Sí, lo acabé de comprar hace unos minutos Pero ya necesito cambiar Buenas tardes ¿Devolución? Sí, devolución de esta tapa de baño ¿Para tu santo? Bueno, muchas gracias ¿Les hacen muchas devoluciones? Sí Sí Amigos, sin problema alguno ¿Me regresaron mi dinero de la tapa de baño? Estamos llegando a Coppel Aquí compraremos algo bastante caro ¡Vamos! Encontré la zona de videojuegos Y la verdad es que siempre quise tener un control de Xbox rojo Hola, buenas ¿Va a ser este control en rojo? ¿El rojo? Sí ¿Listo con este? Ok, voy a pagar Buenas Voy a pagar ¿Aquí es? Pero en 1990 Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Amigos, no puede ser Ya acabo de salir de Coppel Aquí está mi ticket Que cuidaré demasiado Y guau Aquí está un control nuevecito De Xbox Ni siquiera lo abriré ¡Oh, no puede ser! La caja está dañada No me iban a decir que fui yo Ay, no La caja estaba así en serio Es la primera vez que lo abro Así que bueno Vamos a esperar 10 minutos Y a regresarlo Ya habían pasado los 10 minutos Así que regresé Disculpe, ¿para una devolución? ¿Aquí es la fila? ¿Aquí es? Gracias Buenas ¿Aquí es algo? Quería hacer una devolución Porque ya no lo necesito Lo compras como 20 minutos Menos Es como 10 minutos Todos fueron muy amables hoy Así que no tengan pena De regresar algo a la tienda Si no les gustó Síganme en Instagram Muchísimas gracias Gracias por haber visto el video Gracias Gracias